La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió esta noche en la Casa Rosada al filósofo italiano Gianni Vattimo, eurodiputado y catedrático de filosofía teórica en la Universidad de Turín. Del encuentro participó también el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, quien horas antes había distinguido al pensador italiano con el título Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Países que hasta hace 5, 6, 7, 8 años parecían incólumes y parecían haber dejado todas las viejas discusiones de lado y están muy tranquilas con un presidente muy estable, empiezan a sufrir consecuencias cada vez más profundas de transformaciones y de procesos que los argentinos, lamentablemente, obviamente, podemos decir que vivimos antes. Y ahora uno lo ve, cuando ve una política impotente en el mismo país, tan querido por nosotros como es Italia, pero también en España, en Grecia, Chipre, estamos hablando de una política que a veces volverse cada vez más impotente frente a unas regulaciones de un mercado que con esta idea de su autorregulación parece ser capaz de ahogar y hacer absolutamente ineficaz el mismo funcionamiento de la política. Frente a eso, un pensamiento profundo, un pensamiento atrapante, un pensamiento que nos lleva a pensar alternativas, a ser atrevidos, a pensar cosas nuevas como es el de Bátimo, resulta enormemente vital para afrontar este nuevo mundo que estamos viviendo. Y no les voy a mentir, también nos da muchísimo orgullo que desde un lugar tan central del mundo se esté viendo América Latina con esos ojos esperanzadores e interesantes que lo hace el profesor. Sus palabras en relación a los procesos que estamos viviendo en nuestra región, estos procesos que parecían caóticos, complejos, diversos, muy particulares hace poquito tiempo, hoy están mostrando que hay otro camino, un camino que obviamente no está exento de problemas, de complejidades, de diferencias, de discusiones, pero un camino que puede mostrar que nuestra región con sus diferencias, con sus matices, con su diversidad, en los últimos 10 años ha logrado crecer y reducir en varios de estos casos la desigualdad. Porque lo interesante del pensamiento, por lo menos para mí de Bátimo y lo que él representa, es que en un mundo tan complejo no pierde la idea de pensar por los débiles, de ese pensamiento débil al pensamiento de los débiles, el pensamiento que requiere pensar para trabajar por una sociedad más igualitaria. Y no renunciar, más allá de ese mercado que parece omnipresente en los países europeos, más allá de esas palabras duras de algunos grandes bancos o comisiones que parecen querer castigar brutalmente a países por la idea de pensar algo distinto, más allá de todo eso, la necesidad de seguir pensando en esas viejas históricas tradiciones políticas que nos hablan de la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria. Todo ese pensamiento que de alguna manera también refleja la obra de Bátimo y esa traición propia de la izquierda italiana, pero también en conjunto europea, que durante tanto tiempo nosotros acá miramos, estudiamos, hoy de alguna manera podemos reencontrarla y aportar desde nuestro lugar en el mundo algo a esa discusión. Una discusión enormemente importante, una discusión enormemente interesante, y ya casi hablando como en mi condición de politólogo, de cientista político, una discusión enormemente interesante, sino que no aceptamos que las democracias vayan muriendo naturalmente. Cada vez las elecciones deciden menos en esos países europeos, cada vez se vota y menos se decide, cada vez es más brutal, desde arriba como se impone, bueno, esto se puede votar y esto no. Cada vez parece más restringida esta vieja idea, ese sueño que nació en Atenas hace 2.500 años de la soberanía del pueblo. Frente a esa incapacidad de esa política de poder rebelarse frente a eso, pensar nuevas utopías, pensar nuevos sueños, enormemente necesitamos la obra de Bátimo, enormemente agradecemos su aporte para poder seguir pensando de nuestro lugar en el mundo en mayores ideas que nos lleven a poder seguir construyendo sociedades más justas, más igualitarias, más plurales y más democráticas.